¡Gracias por ver! ¡Sí que lo tienes, camarada mayor! ¡O será demasiado tarde! ¡Vete a cagar, Charles! Una doctora loca ha matado a Stock con una granada y la única forma de salir es atravesar un muro de robots. ¿A quién coño le importan los putos anillos? ¡Deja de llamar los anillos, mayor! Tienes que aprender a pensar antes de hablar, no después. Son conectores beta. Y si existen, habrá dos robots asesinos libres de todo control, salvo el de su amo sediento de sangre. ¿Quieres más muertes en tu conciencia? ¿De qué amo sediento de sangre hablas? Los anillos los tengo yo y no pienso ponérselos a ningún puto robot. ¿Y hasta cuándo seguirán en tu poder, mayor? Los seguiré teniendo mientras aún respire y nos quede tiempo. El tiempo se acabó. El procedimiento de asimilación de la cabeza de Petrov ha comenzado. Sechenov devolverá los robots a su estado normal, te ordenará que vuelvas y se quedará con los anillos. ¿Cómo los sabrá? Todos los objetos en tu poder se almacenan en mi registro. No puedo borrarlos. Solo Sechenov tiene acceso. Lo primero que hará es revisar el registro. ¡Quiere los conectores beta! Parece que todo el mundo los quiere. ¿Por qué? ¿Todos quieren robots asesinos? Piensa, mayor. ¿Quién te ha preguntado por los conectores beta? ¿Sechenov con sus gemelas metálicas? ¿Stockhausen en la callo de Sechenov? ¿Yaya Sina, una doble agente secreta cuya lealtad real desconocemos? ¿O prefieres cumplir el último deseo de Petrov y darle los conectores a Filatova? ¿Qué cojones está pasando? ¿Soy el único que sigue acuerdo? Como puedes ver, somos la única opción. Da igual quien consiga los conectores beta. El resultado será el mismo. Más sangre y muerte. Debes destruir los anillos antes de que sea tarde. No es tarde, Charles. Todavía no. A ver qué va a hacer. Destruir los anillos. Vale, aquí hay una puerta que puedo abrir. Algo me dice que esto es para volver más tarde. Pero bueno, ya que estoy aquí... Vuelta el azul nada más. Vuelta el azul nada más. Vuelta el azul nada más. ¿Y esto volvemos a dónde? A la enfermería. Sí, esto vuelve a la enfermería. Pues nada, para el otro lado. Vamos al faro. A ver, tengo un montón de kit médicos. Tengo unos cuantos cartuchos y munición. Ya está. ¿Es una ballena? Muerta. Se ven las costillas por aquí. ¿Muerta? ¿Seguro? ¿Esa puta bomba? Ah... ¿A la ballena? El rocío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. No es lo que acabo de decir. Sí, ya está. No. 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 No le quito mucho ¿Qué tal esto? Tampoco le quita mucho Me da a mí que a esto le haría falta un lanzagranadas Eso sí que le ha quitado un buen trozo ¡Suscríbete al canal! Oh, espera ¿Qué le está pasando? Ah, me atrapó Vale, me puede atrapar Hay que tener mucho cuidado con los tentáculos Vale, voy a tener que usar el escudo ¡Suscríbete al canal! Ah, ya queda poco Ah, ya tengo un sitio por donde subir ¡Ah! Esa cosa era peligrosa No las tenía todas conmigo Y hay robots más fuertes ahí fuera Los robots de combate son mucho más letales Aquí no hay robots de combate Todavía no Pero cuando se lance colectif estarán en todas partes Y dos de ellos equipados con conectores beta ¿Tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? ¡Hala! Ya está Hasta luego los... ¿Contento? Se acabaron los anillos ya Vale, esto es exactamente igual que en el Señor de los Anillos Que Sauron crea los anillos para gobernarlos a todos Y estos dos anillos son iguales Y pasa lo mismo El anillo de Sauron se pierde Y este también se pierde Fíjate que no los ha destruido Los ha lanzado Eso no significa Que hayan desaparecido Más adelante alguien los podría encontrar Joder, qué sorpresa ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov El modo de combate se ha desactivado Y los raros han vuelto a su estado normal Bien hecho, chico Todos los que pudieron esconderse y sobrevivir Te deben la vida Estoy orgulloso de ti Gracias, señor Ahora que... Vuelve a Chelome Hazte un chequeo y disfruta de un permiso Te lo has ganado Yo me ocuparé de las consecuencias de este lío Entendido Voy de camino ¿No le has dicho nada de Filatova a Sechenov? ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero ver esas pruebas tan importantes Al doctor Sechenov no le va a gustar Ya lo sabes Pues no se lo digas Vale, ya no se está empezando a fiar de Sechenov Tampoco le ha comentado nada de los anillos Que los ha tirado Por aquí Bueno, por aquí, ¿qué hay? Nada Nada, aquí no hay nada Bueno, yo he venido por aquí Es por aquí ¿Deberíamos subir? Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se supone que debemos buscarla? Larisa Cabrones carbonizados no puede andar muy lejos No detecto a nadie en las proximidades Vamos a echar un vistazo Tiene que estar aquí ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie Pero tiene algo importante que decirme Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no Nunca ha hecho falta Pero todo este asunto con Petrov El hombre de gelatina mató a Stock Y el jefe ni se inmutó ¿Tan importante es el lanzamiento de Colectiv Que no puede retrasarlo Ni por respeto a los muertos? No tengo datos sobre ese tema Camarada mayor No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco Así que Vamos a buscarlos Vale Para llegar ahí Subimos por la tubería Y no sé si hay que colgarse hasta aquí O directamente llegaremos Llegamos directamente Cuando me dijeron que mi... Mi... Mi faro Iban a desmontarlo Y llevarlo de Sahalín a Kazajistán Ramox Pensé que estaban borrachos Pero no Ahora están miles de kilómetros del océano Como una exposición de museo Y yo también estoy aquí Como otra exposición Sí Me ascendieron Sí Apenas tengo faena Las máquinas se ocupan de todo El faro y yo solo servimos Para atestiguar Que la humanidad puede hacer Lo que se le antoje Pero ¿Qué cojones pretenden proteger Con todas esas armas voladoras, eh? Vale Se puede llegar hasta ahí Y en teoría Se puede llegar hasta arriba ¿Es un faño? Ah, no puedo Y no salta Ah, pero mira Vale Se puede llegar hasta arriba De alguna manera Vale Esas piedras que sobresalen No sé si se va a poder enganchar ahí No puedo subir Ni puedo bajar No Por ahí no es Seguro que se puede subir A lo mejor por dentro A ver Desde dentro No sé si habrá Por aquí Sí, por aquí Y entonces La caja que había ahí colgando ¿Desde dónde? Bueno, da igual Yo ya Ya me le llevé Todo lo que había dentro Tú no No Vé ¡Vá Craser 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 No En No No En ¡Cont mono B Craser Lo Ya verá que me caigo Pues abajo Si arriba no se puede ir, pues abajo ¿Qué tenemos aquí? ¿Una silla y una televisión? No es lo que esperaba ¿Qué esperabas? Sospecho que esta habitación tiene un propósito concreto Vale, se va a sentar aquí a esperar a la doctora A ver dibujo Ah, mira ¡Cabrones carbonizados! ¡Qué tojones! Creo que la aceleración imprevista se debe al pirateo del sistema de acceso del ascensor De lo contrario, la doctora Filatova no habría podido iniciarla Así que ha pirateado el sistema Y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla Así que eso es Neptuno, ¿eh? Es bonito Incluso alucinante Arribatador No me importaría pasar un tiempo ahí Pero... Ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo El camarada Sechenov te pidió que regresaras a Chelomei ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso Primero hablemos con la doctora Pero como intente escaparse otra vez se va a arrepentir Estoy harto de jugar al escondite con ella Vale, a ver, ¿qué pruebas tiene? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, P3 Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente Y luego decide cómo encarar la situación ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Colectiv? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Colectiv Las personas podrán controlar los robots con la mente Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más Suena bien Yo también creía lo mismo Pero la realidad no es esa Colectiv no solo sirve para controlar robots Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Colectiv Colectiv es diabólico, Nichaev Es peor que la esclavitud Gilipolleces, es la cadena de mando de siempre Pero en una red virtual ¿Por qué te parece tan espantoso? Ven, puedes verlo por ti mismo Vale, primero, tengo preguntas ¿Dónde estamos? Esta es la Academia de las consecuencias La memoria, el centro de análisis y el archivo principal de la instalación Aquí estudiamos las actividades de los otros complejos Para extraer conclusiones y generar matrices de probabilidad Ve al grano En la academia hay varios departamentos interesantes Por ejemplo, está la radio del futuro Al combinar matemáticamente ecos cuánticos y frecuencias de onda corta Podemos predecir la música que escuchará la gente dentro de 50 o incluso 80 años Pero tenemos otro departamento muy especial Llamado Psicología Conductual de Sujetos Polimerizados Se supone que son voluntarios, pero... ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué no te detuvieron los drafas? Trabajo aquí O... Trabajaba Solo Sechenov puede revocar mi acceso Ahora mismo tiene muchas cosas entre manos Y no soy una amenaza para él Ve al grano Y ya está bien de granadas y gilipolleces Como me huela algo raro, te mato Es el último aviso Claro Vale Venga, no malgastaré tu tiempo Vale Te sigo ¿Y bien? ¿Estás listo? Desactiva la polarización ¿Qué cojones es esto? ¿Una casa encantada? Es una tumba mental Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Colective De los primeros grupos no sobrevivió nadie El grupo 30 enloqueció El 73 es suicidó Los del 101 se mataron unos a otros El grupo 204 tuvo más éxito Consiguieron sobrevivir Su conciencia está ahora en un mundo imaginario Lo llamamos limbo Sus cuerpos están aquí Bajo mi control absoluto ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento Pues ponlos en formación ¿Nada más? Dile al gordo que se ponga a saltar Solo a él Y se los pongo a saltar a todos Vivimos en una bonita sociedad comunista ¡Saltad todos, joder! ¿Qué locura es esta? ¿Por qué montasteis toda esta mierda? Joder Pobres desgraciados No, en eso te equivocas Químicamente hablando son totalmente felices Eso es lo que se pretende con Colective Que el mundo entero sea precisamente como ellos ¿A qué querías Echenoff un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos poniendo a la gente a correr en pelotas y a hacer el animal? No Logramos prevenir la degradación de la conciencia individual Los recuerdos, comportamiento, patrones, discursivos, nada se pierde Pero hay una cosa que no se puede evitar La pérdida absoluta del libre albedrío Tenemos que parar esto ¿Para esto? Precisamente eso pretendía, Víctor Te interpusiste en su camino Y ahora ya es tarde Tu novio perdió la cabeza y mató a gente Quiso avisarme de que Echenoff programó a los robots para matar ¿Por quién lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Colective como sistema de control mental? ¿Y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Echenoff quiere esclavizar al mundo entero Lo siento, pero si no lo entiendes ¡Es que eres idiota! El jefe jamás haría eso Lo haría Y lo hará El lunes Me cuesta creer todo esto Pero te ayudaré Sea cual sea el plan ¿Plantarías cara a Echenoff? Después de lo que me has mostrado Sí Quiero oír sus explicaciones P1 P2 P3 Esclava eres Es posible Preparar a un hombre ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada Estoy digiriendo lo que he visto ¿Por qué me ayudaste? Quizá porque me preocupo Además no es por ti Al menos No solo por ti Si trabajabas aquí ¿Por qué no intentaste detener esto? Pensaba que era lo mejor Creía que era por el bien de toda la Unión Soviética Pero cuando me di cuenta De lo que pasaba en realidad Tuve que ganar tiempo Y esperar el momento oportuno Víctor y yo Nos lo jugamos todo Y... El resto ya lo sabes Vale Sigamos El sujeto No sale del limbo Inyectado Eh, mayor Estoy bien Últimamente la cabeza Me está matando Veo cosas Este trabajo es estresante Te lo aseguro No dolen un soldado Ni siquiera recordarás nada Las alucinaciones son un asunto serio En fin Soy neurocirujana Seguramente pueda ayudar Si todo acaba bien No, gracias Con unas pequeñas vacaciones Me apañaré Si esto Acaba bien Claro Vale Vale Escucha Sobre Víctor ¿Qué? ¿No tenías elección? ¿No podías haber hecho otra cosa? Ahora me dirás ¿Qué lo sientes? ¿Qué? Lo siento Bueno, yo no Debería Pero... Víctor No había otro resultado posible Ni siquiera era ya la misma persona No quiero hablar de ello No estoy cómodo con esta gente Espera y verás Pronto ocurrirá lo mismo en toda la Unión Soviética Y después en el mundo La gente perderá por completo su libre albedrío ¿Sabes? Una persona puede ser pura escoria Por mucho que tenga libre albedrío ¿Justificas que se cometan atrocidades? ¿Atrocidades? ¿Qué atrocidades? Si eran voluntarios Vinieron por decisión propia A mí me resbala ¡Eres un monstruo! Afirmativo Ya vale Estoy demasiado ocupado para charlar Muy bien Disfruta las vistas A mí me resbala A mí me resbala No sé ¡Gracias! ¡Resiste, querido! ¡Resiste! ¡Ay, joder! Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones. ¿Ves puntos de colores ante tus ojos? ¿Cambia tu percepción del mundo? Sí, exacto. ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo, pero no es posible pararlo. ¿Cómo lo has interrumpido? No sé. Es como si esa masa de polímero me llamara. La que tiene forma de lágrima. Ahí, justo encima de nosotros. ¿La ves? Ahí no hay nada. ¿Pero qué dices? ¡La estoy viendo! ¡Oh, mierda! ¡Ya no está! Es una reacción alucinatoria. Un efecto secundario de la cirugía. La reacción de un cerebro dañado a la presencia de un implante neuropolimérico. ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? ¿No te lo ha dicho Sechenov? ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? No detecto ningún cambio interno mayor, pero veo claramente que tu extensión polimérica más hod está recibiendo un flujo no identificado de datos externos. ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? Es un concepto de habla artificial replicada. Una IA en mi guante polimérico. Da igual. ¿De qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera. Charles, ¿qué datos? ¿Qué extensión polimérica vas hod? La extensión polimérica vas hod se desarrolló con datos de experimentos que realizamos Dimitri y yo mismo. ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al doctor Sechenov? ¿Quién eres? Camarada mayor, esto es difícil de explicar. Soy... Charles, ¿por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura mayor. Si mi teoría no es errónea, conseguiré acceder al archivo ahora mismo. Dentro habrá información sobre ti. Vale, a ver qué le está pasando. Indique su nombre y código de acceso personal. Cabrones carbonizados. Nombre no válido. Entraré por la fuerza. No tan rápido. Nombre Chariton Saharoff. Código Peluche. Código aceptado. Acceso permitido. Charles, ¿estás ahí? Nada. Nada. ¿Qué es Charles, entonces? En pocas palabras. Tú, Charles, es el profesor Chariton Saharoff. Han sido pocas. ¿Cómo puede ser Saharoff? El profesor Saharoff estaba desarrollando los subsistemas de colectif y trabajó en el módulo. El que tú llevas dentro. Nos dijeron que realizó varios experimentos sobre sí mismo. Los resultados fueron desastrosos e impredecibles. ¿Sobre sí mismo? ¿Era idiota o algo? Idiota no era, eso seguro. Saharoff era un misántropo obsesionado con la ciencia. No creo que su cuerpo le importara demasiado. ¿Cuándo te has dado cuenta de que Charles es Saharoff? Pues ahora mismo. Cuando se ha desconectado, no tenía ni idea de que Sechenov había introducido su conciencia en tu guante. Fue eso de Charles lo que me dio la pista. ¿Entonces Charles ya no es una persona? ¿Sólo un dispositivo? No sé, supongo que sí. Pero un dispositivo basado en el paradigma lógico y la experiencia de uno de los genios soviéticos más brillantes. ¿Y para qué lo quiere Sechenov? Porque Sechenov no renuncia a nada que pueda serle útil. Le resulta fácil hacer cambios según sus necesidades. Como ya habrás notado, lo curioso es que tú pareces haberte hecho amigo del guante. Es que hemos sufrido juntos. Tengo sentimientos, ¿sabes? Al estar vivo y eso, él también los tiene. Penny. ¿Cómo puedes hablar de esto con tanta calma? Para mí Chariton Radionovich falleció hace mucho tiempo. Ya lloré su pérdida. Además, soy científica. La muerte no nos emociona tanto como el cerebro de la gente. ¿Cómo vamos a entrar? Solo un pequeño grupo de personas tienen acceso al archivo. Sechenov, Levedev, el director de la academia, y Saharov. ¿Cómo me has recordado? Peluche, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho si no llega a funcionar la contraseña? Seguro que habrías abierto la puerta a puñetazos. Pero ahora Archivista cree que soy el Dr. Saharov, así que hemos tenido suerte y lo averiguaremos todo sobre ti. Vamos. Bienvenido, Chariton Saharov. ¿Qué consulta desea realizar hoy? Agente P3, archivo personal. Resultados, 42 registros de audio. ¿Cuál quieres oír primero? No podría importarme menos. Pues elige uno al azar. Vale, tengo que ir a ese ordenador. ¿Y aquí qué hay? Bobina. Hay más. Allá arriba hay otra. Jack. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, creo que falta la parte de arriba Aquí hay otra bombina Solo necesito uno por ahora Ah, vale, de uno en uno Pero bueno, ya sé dónde está la segunda Y allá hay otra Prueba esta Iniciando reproducción Tras los sucesos de Bulgaria Los agentes resultaron gravemente heridos Estaban clínicamente muertos No fue posible salvar al agente Blesna Puesto que el agente Plutonio estaba menos grave Pudimos devolverlo a un estado físico A tomar el combate Sin embargo, sus extremidades tuvieron que ser amputadas Y reemplazadas por prótesis Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo ¿Qué más? Solo son observaciones generales Busca otra grabación Vale, reproduce esta Iniciando Tras su recuperación La personalidad del agente Sufrió alteraciones significativas Incluidos sus patrones conductuales y discursivos Debido a ello Tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum Para evitar cualquier posible recaída Plutonio Recibió un nuevo identificador P3 Y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión El contacto de P3 con Argentum Se ha reducido al mínimo Y se ha instruido al personal Para que no mencionen el identificador Blesna En presencia de P3 Cabrones Iré a por otra La de la última Sechenov te tiene atado en corto Hace lo que quiere contigo Escucha, doctora Me salvó la vida ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo Así que un voluntario ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme Iré a por otra grabación La última, en teoría Aquí tienes otra Vamos a probar con esta Procedimiento Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica Vashod Objetivo Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos Paciente Mayor Sergei Nichaev Nombre en clave Plutonio Intento número 3 Las dos primeras operaciones fueron infructuosas El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria Daños realmente graves Los daños son tan graves que probablemente Ahora hay que aplicarle La eutanasia ¿Eutanasia? Quería matarte Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos Lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca Y ahí habla de tus ataques Debido a los episodios temporales de locura El paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista Que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo No lo entiendo Tradúcemelo Creo que no te va a gustar El paciente experimenta intensas alucinaciones Has vuelto a ver a tu mujer, chico ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Basjod proporcionará al paciente recuerdos artificiales Y le permitirá superar la obsesión por su difunta esposa Pero mujer Qué estupidez, nunca he estado casado Con Basjod somos capaces de enviar la consciencia de la gente al mundo imaginario de Limbo Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria Pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor He de añadir que me opongo a la mente de luz Qué sarta de idioteces Joder, no puede ser Mucho me temo que sí Sechenov es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene Puta mierda ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenov? No Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro Dime por qué carajo iba a creerme en nada de esto El jefe jamás me haría algo así ¿Lo crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria O que no llegaría a diseñar Colectiv como sistema de control mental ¿Por qué Sechenov? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla Si no me crees, ve a preguntárselo ¿Cuál es el plan mayor? Nos está esperando en Chelomei Si queremos detener a Sechenov, le seguiremos la corriente Así que me lleváis como prisionera ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos Esto es lo que hay, mayor Piénsalo mientras intento piratear este ascensor para volver a la superficie Ajá ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente ¿Intentas tomarme por gilipollas, eh? Como todos No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Saharoff, hijo de puta ¿Tienes alguna explicación, eh? No hay nada que explicar, mayor Para mí eras una incógnita Igual que yo lo era para ti Primero Sechenov me asesina Y luego me convierte en una masa de pringue polimérica Después te lava el cerebro y te manipula ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada Quería ver de qué palo iba cada uno Sí, bueno Supongo que yo habría hecho lo mismo ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sargei? Ahora somos amigos y sabemos la verdad Debemos llegar hasta Sechenov Envendar esta injusticia Y vengarnos por lo que nos ha hecho Supongo que tienes razón, Chariton Hay que hacer justicia Eres un buen hombre, camarada mayor Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo De un eslabón ordinario de la red colective El lunes, quien se haya sometido a la polimerización Se volverá igual de maleable que tú Joder, no lo puedo permitir Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento Te lo puedes quitar Por desgracia, eso no ayudará a nadie Solo empeorará las cosas ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada La señal de una persona polimerizada Se transmite a los robots y demás aparatos Mediante el controlador pensamiento Pero no es eso lo que la integra en colective El dispositivo pensamiento se puede retirar Pero eso solo impide que su portador Llame a las máquinas y las dé órdenes Entonces, ¿cómo controlará Sechenov a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica La que integra a la gente en colective Se incrusta en el cerebro Y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible El efecto de la inyección no se puede deshacer Todos los que la reciban Formarán parte de colective para siempre Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina Y lo que estoy a punto de decir No te va a gustar, camarada mayor Ya he oído eso antes Pero a estas alturas Dudo que algo me pueda sorprender Tu mujer y tú servíais a la unidad de Argentum Yekaterina o Katia, como solías llamarla Era una agente muy cualificada Estudió Valet Y poseía un gran talento para la danza Y las artes marciales Valet y artes marciales ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe? Ni de coña, no puede ser El jefe jamás haría una cosa así Mírame a mí, camarada mayor Después de mi muerte Mi conciencia se transfirió a este guante Cuando murió tu mujer No fue posible salvar la suya Pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades En la matriz de sus guardaespaldas Esto es... Joder Hostias, no puede ser Ya tenemos transporte mayor Podemos salir de aquí O sea que las gemelas Tienen las habilidades de su mujer que ha muerto Y seguro que vamos a tener que enfrentarnos a ella ¿Quieres buscar datos sobre algo más? No, espérate Eso no lo he hecho todavía No sé si tenía que haber buscado algún dato Siento mucho que ella has tenido que pasar por esto ¡Joder! Ya estamos otra... ¡No! ¡Ahora no! ¡Aquí no! Vale ¿Y dónde estamos ahora? El limbo Hemos vuelto al limbo otra vez Todos son monstruos en la oscuridad Los libros de la biblioteca de mi padre Tres Todos les han hecho consultar He dedicado mi vida entera a volver a juntar esos fondos Y una vez completado el tiempo Encontré un libro Que ahora me impide compartir Es el de la avaricia y el mal La gente Para dedicarse a la ciencia A otro lado del mundo Están ocupados jugando con el dinero Jugamos con el poder de las armas La ciencia Rota en pedazos por cubiertos Tiene una vida leído Un sistema social del actual No lo permite Funcionar a la humanidad Todos son Fuera Que trabajen los robos Fuera la desigualdad Y el comunismo Que haya vida en la dirección Asumiremos la evolución Y combatiremos Todos combinaremos Un colectivo grande Así La ciencia Empezará a fluir Las mentes de los ciudadanos Y olvidar Un gran colectivo científico Que se distinguirá por todo el globo Colectivo Es la banda de los amados Que a la humanidad entera Ciencia lithium y y y y y y y y yo